Solamente el que ha estado o el que ha ido a comprar tortillas se ha formado en la tortillería, palabras más, palabras menos, de la filosofía popular de mi querido Toño Ruiz. Si sabes de estas cosas es porque estabas adentro. Déjame preguntarte con esa honestidad y sinceridad que dices apreciar de tu servidor. ¿Por qué nunca denunciaste en su momento, Nino? ¿Por qué ahora? Te voy a platicar toda la historia. Es muy sencilla. Yo no podía decir nada porque me sacaban de la radio. Yo no podía decir nada porque me sacaban de la televisión porque era una concesión. Y entonces lo que veías te lo callabas y te lo guardabas. Punto, punto final. Pero era más, todavía más terrible. Llegaban los secretarios con sus preguntas. Y entonces un día le dije a Pedro Perrís y a Pepe Gutiérrez, tenemos que ir a ver al presidente porque no es posible que se burlen de nosotros los secretarios trayéndonos las preguntas que quieren que les hagamos. Esa es una. Oye, me acabo de enterar de esto. Ni se te vaya a ocurrir. Ni se te vaya a ocurrir decirlo en mis estaciones. Prohibido esto. Oye, perdóname. La señora esta que es valiente, tremendamente valiente y que tú la has tenido con esta novela del traidor. Oye, ella iba a mi programa y de repente me dijeron la tienes que sacar del aire. Pero ¿por qué? Porque es muy peligrosa. Anabel Hernández. Así, así. Sí, sí. Y yo le dije a Anabel, me da mucho miedo. Me da mucha pena decirte esto. Oye, Nino, siempre has dicho que soy muy valiente. Pues sí, sí he dicho que eres muy valiente porque yo no tengo la valentía que tienes tú para exponer a Genaro García Luna de esa forma. Y adiós, que te vaya bien. Entonces, no es que no pudieras. No había Facebook, no había Twitter, no había nada. O sea, o lo decías en tu transmisión, en tu programa y eso te costaba el trabajo. Entonces, bueno, te corría, pues te corría. Mira, en el caso de cuando me corrieron de Televisa, no me corrieron por mí. Me corrieron porque pasaron a Colosio. Y el programa se convirtió en un programa. Los dos carros se han ido a cortar y me van a llevar a los pinos. Y me dijo, Nino, esto se está volviendo una granada. En cualquier momento puede explotar. ¿Qué harías si alguien dijera que yo mandé matar a Colosio? Diría yo, pues, mando a un corte y digo que no es el tema. Es que te lo van a ir a decir. No quiero que estés en el aire. Quiero decirte que de veras el mundo está muy contento. Ya lo hablé con Emilio Azcarraga mismo y ya lo aceptó de que el programa está abierto y se ha convertido en verdad en un programa peligroso por la situación que está viviendo el país. Dije, bien, me voy. Adiós. Gracias. Y de esa Televisa, todavía es la Televisa, perdón por decirlo así, mierda hoy. Te lo digo porque de ahí salió Carlos Loret de Mola y es acusado de montajes. Incluso con lo que las revelaciones que estás haciendo tú, pues uno no piensa tan descabellado lo que dijo Javier Duarte, que habían arreglado, pactado la entrevista con Loret de Mola un día antes de que se fugara. ¿Qué piensas de esa Televisa que armó el caso de Frida Sofía, una niña que nunca existió, de los Loret de Mola y de todo este pan y circo que se le ha dado a la gente? Yo estuve muy contento con esa Televisa. Emilio Azcárraga mismo me dijo, acompáñame a Gobernación. Entonces ya llegamos a Gobernación, salió Barlet, le empezó a decir cosas y le dijo, Emilio, a mí no me grites. Yo te grito porque soy el secretario de Gobernación. Tú eres una pinche cucaracha y te sientas. Ese era Emilio Azcárraga. Ese era los pantalones de Emilio Azcárraga. Entonces cuando salió uno de los sindicatos de que podías abrirte en Ciudad Madero de lo que se estaban llevando ellos de dinero, me dijo, ¿cómo te fue en el programa? Muy bien, perfecto. Nadie te puede decir nada. Y después, no puedes decir aguántame el corte porque se dejan de pasar comerciales. Nino Canú puede decir aguántame el corte y puede hacer lo que se le dé la gana en Televisa. A Emilio Azcárraga a Emilio le debo el haber entrado a un reclusorio por primera vez en el mundo un programa de televisión. Eso no tienes con qué pagar. No tengo con qué pagar el programa más largo de la televisión, 11 horas con 50 minutos. Un programa de ovnis en que la señora dijo al final, ay, me violaron los los stream marcianos o no sé qué parte. Y se extendió el programa y me dijeron, déjenlo, 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 quiero que se vaya el programa más largo de los que han existido 11 horas 50 minutos porque los de 24 horas ya sabes que son teletones. Entonces, ese de Emilio Azcárraga era un hombre distinto, diferente. Yo estuve muy contento con él, muy emocionado, aprendí mucho y aprendí a ser valiente igual que él. Te veo siempre